Beatriz, de una vez aprovecho para decirles que no aspira a ningún cargo, eso es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va a externar. Así como dijo al principio que no iba a ser primera dama, porque todas las mujeres son primeras damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora, así también. Nosotros terminamos, en mi caso, en menos de dos años, y me voy a Palenque. Al infierno verde. Ella va a seguir como maestra y como investigadora, eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va a expresar. Ya no quiero hablar más porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero.